Gordo ya casi es 14 de febrero, ¿qué me vas a regalar a dónde vamos a ir? Oh pues te haré algo bien perrón, es más voy de una vez, voy a ir a planear todo lo que tengo en mente vieja. Ok, yo también te haré algo chingón, nos vemos después bebe. Mucho mucho más tarde. Wey necesito tu ayuda, tú que eres un chingón para las viejas no más por tu pelo de maruchan, ¿qué le puedo hacer a mi vieja el día de San Valentín? ¿Qué pasó mi valedor? La neta, la neta lo que las viejas quieren es que te cases con ellas. Pero al chile no me quiero casar, mi único vicio son las viejas, y el alcohol, y mis chivas, y mi carnita asada. No seas pendejo, no más pides su mano y le llevas chelas o flores no sea la verga, y ya pasando el día te haces pendejo. Solo imagínatelo. Levita, ¿sabes que me la te doy un chingo y a pesar de tener ya dos bendiciones y habernos juntados siendo menores de edad, en este día tan chingón te me voy a lanzar chingue su madre fiona mi niña bonita, ¿quieres ser la dueña de mis deudas? O sea, ¿te quieres casar conmigo? Ay chueg mi amor, si quiero casarme contigo a la verga, te amo un chingo, es el mejor día de mi vida, te amo... A huevo dijo que sí, viejones dense con todo. ¿De dónde verga voy a sacar una banda si con pedos tengo pa' tragar? Mejor algo más sencillo. Ya sé. Déjalo todo en mis manos, yo me encargo de todo, nada más cuando sea el mero día le dices que la vas a llevar a la luna. Y yo te digo cómo... La neta no confío en ti pero como es de a gratis no la haré de pedo, entonces cuando sea el día tú me das instrucciones. Yo cuando dije que era gratis... Ahí te ves. Seguro es Tauro. Ok amor, a la cuenta de 3 puedes quitarte eso para que veas tu regalo de San Valentín. 3, 2, 1, ya... No mames con eso, te armabas una PSG y mer. Pero wow, ahora si te la jalaste, está bien perrón lo que me diste neta. ¿Verdad que sí? Y solo tuve que empeñar el refri, la estufa, la moto y vender tus playeras originales de las chivas. Jijiji ahora me vas a dar mi regalo, ¿qué? ¿Qué? No, no y no. Ahora qué chingada madre acabas de hacer. ¿Te acuerdas cuando te besaste con mi prima? Me encantó el regalo jeje. Ahora vamos por el tuyo. Unos momentos después... Chueca donde vergas me trajiste dijiste que me llevarías a la luna pero es en serio. Tranquila amor que te tengo una sorpresa adentro de una habitación vamos. Ash. A ver pendejo creí que harías algo chingón, no que nos trairías a un motel todo berguero. A ver pinche si mío con primaria trunca. Te estoy haciendo un favor para que le des a tu vieja el mejor día de su vida. ¿Y cómo vas a hacer eso? Tú espera. Em, hola hola. Hay alguien aquí. Está aquí a la venta. Ahora vamos a jugar un poco de Dota. Pusha en el smerker. Con el tiempo que le des a tuyo.